Paulina Madrazo, continuamos con la despedida a nuestra querida Verónica. Gracias, Cris. Bueno, pues en este momento nos enlazamos con Kevin Esqueda hasta el Panteón Francés, donde familiares y amigos despiden a nuestra querida Verónica Toussaint. Adelante, Kevin, te escuchamos. Gracias, Paulina. Buenas tardes. Efectivamente, los saludo desde afuera del Panteón Francés, es en la Sala Courier de Azur, donde desde el mediodía no han parado de llegar tanto familiares, amigos, cercanos de Verónica Toussaint y también distintos arreglos florales en homenaje a la memoria de esta gran mujer, que no me dejarán mentir, todos, pues nos duele su partida. Por mencionarles a algunos de los artistas que ya se han dado cita en este Panteón, está Jordi Rosado, está Gloria Calzada y, por supuesto, no podía faltar sus compañeros del programa de Qué Chuladas, Mariana, Marlene, Lalo Carrillo y, por supuesto, Marta Guzmán. Esta última, pues, incluso no pudo evitar romper en llanto al recordar que dos meses después de que le hayan detectado el cáncer de mamá Verónica Toussaint, a ella también le detectaron el cáncer y es por eso que está un poco más sensible. De los últimos en llegar fue incluso la conductora Paola Rojas, quien también, pues, estaba bastante consternada. Ella agradeció a los medios de comunicación el estar aquí y también, pues, nos pidió respetar el duelo que está pasando la familia. Por supuesto, nosotros vamos a seguir atentos a esta cobertura, Paulina, pero sí, sobre todo, respetando el dolor y, sobre todo, mandándoles desde aquí un fuerte abrazo a todos los familiares de Verónica Toussaint, una mujer que, los que tuvimos el privilegio de conocerlas, nos cambió la vida y nos dio un detalle, una enseñanza y un consejo de vida que sólo particularmente ella podía hacerlo. Siempre, siempre nos robaba una sonrisa. Así es, Kevin, muchísimas gracias por este enlace y, pues, como dices, su sonrisa, su amor y su cariño está presente en los corazones de todos nosotros.